Hola, mi nombre es Rocío Mishko y soy la gerente de producto de la marca CODE en Bluestar Latinoamérica y hoy me permito anunciarles la llegada formal de CODE a Latinoamérica. CODE es una marca líder en los Estados Unidos en el desarrollo de las últimas tecnologías en lectores de códigos de barra basados en imágenes más conocido como imagers. La tecnología de doble óptica de campo, plataforma que ha sido patentada por CODE, permite que el lector expanda su rango de lectura y así pueda leer tanto códigos anchos como angosos en un mismo lector, incluso en superficies brillantes gracias a la tecnología antirreflejo de CODE. CODE ofrece dentro de su portafolio lectores que se ajustan a todo tipo de aplicaciones en verticales como manufactura, gobierno, salud y punto de venta. Los lectores de CODE se caracterizan por ser robustos y altamente livianos a la vez. Algunos cuentan incluso con protección IP54 e IP65. Vienen con garantía de fábrica de 3 y hasta 5 años en algunos lectores. El más básico de los lectores de CODE, el CR900, es un lector Imager, omnidireccional, que ha sido programado para leer códigos 1D, incluso desde la pantalla de un celular. Sin embargo, usted puede actualizar el mismo lector para que lea códigos 2D con una licencia a un costo mínimo. El CR1000 es uno de los lectores más compactos del mercado, que permite adaptarse e integrarse a todo tipo de aplicaciones. El CR1400 es un lector altamente confiable. Viene con protección IP54 y garantía de 5 años. La última generación de lectores inalámbricos la ofrece CODE con el CR2600. Es el lector con más alto nivel de protección certificada de los de su misma clase. Con un nivel de protección IP65, es capaz de resistir polvo, líquidos y químicos ásperos y además resistir múltiples caídas. Viene con un cartucho de batería recargable, el cual mide, con solo oprimir un botón, el nivel de carga de la batería. Con la batería totalmente recargada, se pueden realizar hasta 50.000 lecturas. ¿No recuerda dónde dejó el lector? Con solo oprimir un botón localizado en el cargador, puede encontrar el lector correspondiente. Sea parte de la nueva generación de lectores de códigos de barra, con el mejor servicio y soporte técnico en Bluestar. Tenemos la distribución exclusiva de CODE para toda Latinoamérica, México y el Caribe.